Hola, soy Dani y esto es ABC Games. Si eres fan de Nintendo y quieres saber lo que la compañía trajo este 2021 para Mario, quédate en este capítulo porque estaremos conversando sobre Super Mario 3D World más Bowser's Fury para la Nintendo Switch. Este año se celebró el aniversario número 35 de Mario y para conmemorar al icónico personaje de Nintendo, la empresa nipona lanzó una adaptación de su estreno del año 2013 para la Nintendo Wii U, Super Mario 3D World, con nuevos gráficos, nuevas aventuras y muchísimas horas de diversión. Acá encontraremos increíbles gráficos 3D y una jugabilidad diferente de los tradicionales juegos de avance lateral de la saga. Ahora te unirás a Mario y a sus amigos en un viaje por el reino de las hadas para rescatar a las criaturas que han sido capturadas por Bowser donde te podrás trasladar y mover como tú quieras. Y lo mejor es que habrán muchos elementos por descubrir mientras utilizas todas tus habilidades para lograr llegar invicto a la bandera final de cada nivel. Cada personaje tiene distintos movimientos y habilidades así que elige el que tú prefieres y que se acomode más a tu estilo de juego. Por ejemplo, podrás usar a Mario que es un personaje equilibrado y fácil de manejar. También estará Luigi que es capaz de saltar muy alto, Peach que puede flotar en el aire y Toad que es capaz de correr muy rápido. Pero además está Rosalina con el movimiento ataque giratorio que podrás desbloquear. En Super Mario 3D World Mario contará con muchas habilidades. Si consigues la super campana, Mario se transformará en un gato con el que podrás escalar paredes, rasguñar a los enemigos y mucho más. También podrás crear un clon con la dupli cereza que encontrarás en tu camino para ir incrementando el número de Marios y mientras más cerezas recojas, el trabajo será mucho más fácil. O puedes contar con la habilidad de Mario de Fuego donde podrás lanzar bolas de fuego a tus enemigos o el traje de Tanuki blanco que te ayudará gracias a su invulnerabilidad a derrotar a los enemigos y objetos dañinos y así pasar niveles con gran facilidad. Ojo que a lo único que no es invulnerable es a las caídas, la finalización del tiempo y a la lava. Además podrás equiparte literalmente todo tipo de cajas dándote diferentes habilidades, subirte zapatos como medios de transporte, tirarles bolas de cañón a los enemigos y hacer uso de los muchos otros objetos durante esta aventura. ¿Y se puede hacer más divertida la jugabilidad? Sí, porque hasta 4 personas pueden jugar juntas en Super Mario 3D World. Acá podrás cooperar para subir de nivel, conseguir mejores puntuaciones y competir por ser el mejor. Puedes jugar con amigos en la misma habitación en modo local multijugador o hacer partidas online con amigos de todo el mundo, estén donde estén. Buzzard's Fury es una expansión del Super Mario 3D World donde estarás en el Mar de los Zarpazos, una locación llena de islas. En esta historia deberás hacer equipo con Buzzie, el hijo del famoso antagonista, quien también buscará detener la locura de su padre. Juntos deberán recolectar soles felinos esparcidos por las islas del Mar de los Zarpazos para detener a Bowser que está fuera de control. Podrás explorar cada isla libremente que estarán llenas de sorpresas por descubrir con la ayuda de nuestro nuevo amigo Buzzie, utilizando sus chorros de fuego para que nos abran camino en nuevas y secretas localizaciones y compartiendo un Joy-Con, un segundo jugador podrá jugar siendo él. Y si quieres explorar el resto de las islas, Blaze el Dinosaurio te llevará rápidamente donde necesites, ya sea por mar o por tierra. Está claro que Bowser's Fury es mucho más que una simple expansión y entre ambos títulos tendrás muchas horas de diversión. Y aquí en ADC Games también queremos celebrar los 35 años de Mario, así que estaremos sorteando una copia de Mario Kart para la Nintendo Switch. ¿Cómo participar? Muy fácil, cuéntanos cuál es tu título favorito de esta franquicia y ya estarás participando. Esto fue ADC Games y nos vemos en un próximo capítulo.